Chicas, miren, esto parece un culo Si, bosta, es que es tu culo borrado Parece mi culo Miren este culo borrado Ya arrancaban mi pieza Mirá en la sorda Improvisando en la sorda Improvisando en la sorda En la telepilexia Ey, me combinabas un culo y te damos Esa mujer le truque Mirá, mirá lo que dije estoy Tenés que le hago la corona a la artilla ¿Lo vas a filmar? Obvio Obvio, si todos mueren por mi fam Que bien, solo les doy fam Me encanta que filmen todo chabón Visitas copyright, copyright Te van a denunciar, haceme la corona bien Ay, ay, hacele una corona bien No se puede, a los noios Ay, ay, le van a poner el troncón a la artilla en la cabeza Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, que te voy a hacer Vení, que te voy a hacer Dijo, vení Dijo, vení Ebe Queda todo chequeado Todo grabado, está todo grabado Lana del rey un fuego Tiembla Tiembla lana Falta el pucho y las uñas Mira las uñas pintadas Lana un fuego Tomo calcio para que me quiten Mirá ahí Tomo calcio para que me quiten ¿Tienes? No, no, no Vamos La corona A ver, coronándola Mira esto Mira, mira, mira ¡Coronando! 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 Te falta grabar eschi ¡Chirla apuntada! Tengo lana en pedazos Tanto tiempo sin verte Es como una con Denis A ver, prendete el pucho ese y fuma como lana del rey A ver, dale No, Lana te hace esto A ver, dale A ver, dale Prendeme el pucho En vez de hacer zoom le acerco a la cámara Coma lana del rey Dale, dale Agarra así la diosa ¿Quieres? 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 No me voy a robar acá ¿Quieres? Cualta el micrófono Escuchando el baluma Escuchando el baluma ¿Vamos grabando? La diosa hace así con las manos Hace así, mira Tenemos grabando Hay que entrar grabando Tenemos grabando Así, así ¿Por qué se burla? Los doy fama ¡Chirla! ¡Quita! Parada Parada Espera, espera Mostralo Mostralo Mostra tu chaqueta, por favor Por favor, mirá Mirá su chaqueta Culo y todo Insecurity 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 Estamos grabando Grabaron a Gabi, grabaron a Gabi Sí, sí, sí 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 Ha vuelto H hemos llegado ¡Mupi! ¡Mupi! Te voy a 신ca ¡Mupi! Te voy a 신ca ¡Estás muerta! ¿Cómo se ha ido a tu vida? ¡Ey, chicos! Disculpen! Disculpen! ¡Mupi! ¿Cómo a ver él? ¡Mupi! 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 Ahí ¡Mupi! ¡YA! ¿Qué tal Luis? ¡Me aún moria! ¡Vean los videos de Amoy Process! ¡Vean los videos de Amoy Process! ¡Vean los videos de Amoy Process!